En la noche de este jueves 11 de agosto, el alcalde Ángel Bozán informó en una reunión de comité de vivienda a la cual asistieron unas 200 familias del sector de Maipo que podrán postular a una vivienda ante el ministerio. También se informó de la firma de un compromiso de compraventa de 4 hectáreas, válido por 3 años, con los dueños de este terreno. Yo le pedí y llamé después que la semana pasada fui a la notaría Santiago y me reuní con los cuatro dueños que afortunadamente todos fueron y todos firmaron. Por lo tanto, después de esa firma, yo como alcalde estoy en condiciones de invitarlos a ustedes a esta asamblea para informarle. No puedo hacerlo antes, porque si uno se arrepiente de los vendedores no podemos avanzar nada. Pero hoy día les cuento que está esto ya firmado. Es una promesa de compraventa. Posterior a la reunión conversamos con algunos vecinos quienes se mostraron conformes con los hechos informados por el alcalde. Sí, muy buena. Sí, me aclararon hartas dudas que tenía. Y feliz porque ojalá resulte el proyecto. ¿De qué comité? De Soñando Futuro. ¿Qué le parece esta reunión? Buena, pues buena noticia para nosotros. Porque yo arriendo y necesito mi casa. ¿Le parecen bien las condiciones que explicó el alcalde? Buena, muy buena. Señora Rosa, ¿qué le ha parecido esta reunión? Buena, tenemos mucha esperanza. Que todo le vaya bien al alcalde y a todo el equipo. ¿De qué comité usted? Soñando Futuro. De Soñando Futuro. Que se hacen las reuniones aquí. ¿Qué le parece esta reunión? Buena, pues parece que lo estamos informando nosotros por las viviendas. ¿Se va contenta? Sí, sí, bien contenta, sí. En la reunión realizada en un jardín infantil que quedó abandonado en la administración anterior, El Edil informó además que oficialmente por parte de Junji, el jardín se reconstruirá a partir del mes de marzo del próximo año.